Bienvenidos un mes más a los lanzamientos más interesantes del mes, en este caso los de septiembre de 2024, porque a los juegos les da igual si estamos en la playa o en la oficina, ellos siguen saliendo sin parar. Empezamos el mes el día 4 con Age of Midology y Retold, de los creadores de Age of Empires. En este juego nos llevarán un poquito más allá de la historia, haciendo realidad mitos y leyendas, dioses y monstruos, para disfrutar de la estrategia y la gestión, pero sin restricciones realistas, pudiendo innovar con el poder de los dioses o tomar el control de monstruos legendarios. Disponemos del panteón griego, el nórdico, el egipcio y el atlante. Sí, el atlante, ya hemos dicho que en este juego prima lo guapo no lo realizo. Aparte de nutrirnos de los poderes de los dioses, podremos tener centauros, trolls, momias y un montón de seres poderosos, para de nuevo, aunque las batallas no sean realistas, sean muy épicas. Múltiples campañas a nuestra disposición, con 50 misiones que completar, juego multijugador, contenido extra en camino, toda una rica de mejoras visuales, jugables y sonoras, en esta nueva versión de uno de los mitos más queridos de la estrategia. Un par de días después, el 6 concretamente llega a Astrobot, la mal llamada mascota de Playstation 5, llega con una aventura de verdad, dejando atrás el juego de prueba para el DualSense. Ahora podremos disfrutar de este carimático personaje en un concepto mucho más atractivo, la historia nos transportará a una desgracia donde la nave nodriza, que es la Playstation 5, ha dejado a Astro y a la tripulación esparcidos por la galaxia, y deberemos pilotar nuestro Speeder, que es el mando de Playstation 5, por más de 50 planetas, donde encontraremos de todo, pero sobre todo diversión y guiños a otros videojuegos. Dispondremos de un montón de poderes y el carisma de Astro para salir victorioso, los escenarios serán de los más variados y bonitos, desde playas, junglas, volcanes, disfrutaremos de un montón de biomas distintos. En esencia, un juego de plataformas, pero no uno del montón. Con los poderes podremos solventar los retos de distintas manadas muy originales. Un buen producto para aprovechar el personaje y las cualidades del mando de Playstation 5, y ofrecer diversión para todos los públicos. El día 9 toca vestirse de gala con nuestra serva armadura en Warhammer 40k Space Marine 2. Defienda el imperio de los escambres de los tiránidos. Destruye, mutila, aniquila y recréate en uno de los mejores juegos del mes. En este nuevo juego de acción en tercera persona, encarnaremos a los marines espaciales, y tanto en solitario como en multijugador, deberemos acabar con toda criatura que se nos cruce en el camino. Y siendo marines, no será limpio, pero será rápido. Deberemos aprovechar las capacidades especiales y el armamento del que dispondremos para acabar con los horrores de la galaxia, descubrir los secretos oscuros para repeler la noche eterna y por el camino probar la lealtad a la humanidad. El cooperativo 3 es de los modos más divertidos del juego, pero contaremos con los campos de PvP y el modo en solitario que es una delicia. Podrás crear tu propio marina espacial con 6 clases disponibles, donde podrás desbloquear nuevas habilidades y cosméticos para llevar la guerra eterna a tu manera. En resumen, un juegazo. Dejamos pasar unos días y mientras lavan nuestra servo armadura, nos dispondremos a jugar al Chef RPG el día 12. Para los fans de Star New Valley y semejantes, este tipo de juegos que parece que se amontonan, nos trae una nueva entrega con un buen montón de sorpresas que hará la delicia de los amantes del RPG de gestión. Concretamente en esta ocasión gestionaremos un restaurante o varios, dependiendo de nuestra habilidad y nuestra mano, pero no será tarea fácil, deberemos entablar amistades, encontrar nuevos ingredientes, cocinar y claro está, hacerlo rentable. La historia nos llevará de la mano de un joven chef al que se le encomienda un antiguo restaurante que una vez fue top, pero que ahora está destruido en ruinas. Para ello cazaremos, cosecharemos y compraremos ingredientes, pero el juego no nos marcará cómo hacerlo, serán nuestras decisiones lo que desarrollará el camino que recorremos. Más de 240 recetas, más de 20 personajes con los que ser amigos o claro está, tener un romance. Juego creado con pixel art precioso que se convertirá en un pozo de horas infame, a poco que te guste este tipo de juegos. El día 17 llega el momento esperado para muchos, Zona Liberty llega por fin a Occidente con su salida oficial, ni beta, ni accesos anticipados, ni historias, sale oficialmente. MMORPG traducido al español en formato free to play, sí, free to play, que nos transporta a un mundo abierto que podremos explorar con libertad, sin batallas de carga, con múltiples maneras de movernos, con las transformaciones, terrestres, acuáticas y voladoras, gráficos de última generación para crear un entorno bello y sólido, optimización bien trabajada, historias interesantes que disfrutar y un sistema de combate que trae la actualidad, el sistema tan tarde, con ideas fresquitas, conceptos clásicos, una mezcla bonita, un juego masivo de esos con mayúsculas, con muchas personas en el mundo, disfrutando de los eventos, misiones, búsquedas y claro está, el PvP, que será espectacular. Y ojo, porque si no eres amante del PvP, si lo tuyo es el PvE, no estás obligado a pegarte con nadie, con el que vas a las zonas conflictivas durante la guerra serás feliz. Un juego muy prometedor que espera devolver la pasión por los MMORPGs a mucha gente, ahora solo queda esperar y ver si lo logra. El día 19, como no podía ser de otra manera, llega el Souls mensual en Otria de la Song, un juego ambientado en el folclore italiano con un mundo muy soleado dominado por la Conavaccio, una obra de teatro perversa y eterna que lo mantiene todo en una stasis antinatural. Nosotros somos un sin máscara y por lo tanto el único que se puede revelar, ya que no tenemos un rol establecido en esta obra. Gracias a nuestra categoría de sin máscara podremos robar la de los otros e interpretar sus funciones, es decir, que adquiriremos sus habilidades y sus flaquezas. Para ello deberemos arrancar la máscara de nuestros enemigos caídos, pudiendo tener hasta tres entre las que alternar a la vez. Contaremos también con un árbol de habilidades llamando a la senda de los innovadores, y va a decir invocadores, pero no, innovadores, que nos permitirán añadir talentos a distintas máscaras diseñando nuestro propio sistema de combate. Podremos romper las posturas enemigas para contraatacar, encadenar combos con máscaras distintas y así recibir mejores recompensas, es decir, que podremos luchar como queramos en cada ocasión. En definitiva, si te gustan los Souls, aquí tienes uno fresquito. Si no te gustan los Souls, que por otra parte es lo más normal del mundo, el día 20 por fin tendremos Frostpunk. Tras varios cambios de fechas, retrasos y demás, esta vez sí, por fin lo podremos jugar. Juego de supervivencia urbano, donde una tormenta de nieve asoló la tierra y la convirtió en un páramo helado. Situado 30 años después de la gran tormenta, la acción nos devolverá la gestión y la toma de decisiones. Deberemos construir una ciudad a una mayor escala respecto a su primera parte, con barrios enteros, zonas industriales, con todo tipo de propósitos distintos. Claro está, es importante que la gente que vive en la ciudad lo haga en unas condiciones aceptables. Para ello necesitaremos recursos y lo más importante, darles un buen uso. Redacta leyes y haz que se cumplan. O deberás aplacar rebeliones, enfrentarte a detractores y tomar decisiones difíciles para sobrevivir. Un exigente juego moral donde crecer, investigar y gestionar. El día 24 de septiembre tenemos ARA, otro juego de gestión y estrategia, pero esta vez a lo grande, serio, lleno de detalles, para los que buscan un top del género. Nos encontramos ante la evolución de los juegos de estrategia históricos que combinan las cosas clásicas con las innovaciones. Espero un mundo realista y dinámico, lleno de vida, con detalles en cada rincón, culturas, animales, fauna. Construye tu nación y haz que tu pueblo sea como tú quieres que sea. Evoluciónalos a tu manera, alcanza hitos históricos como quieras, llevándolos al futuro que tú desees para ellos. Para esto deberás supervisar y gestionar la economía mundial con un montón de pormenores que pueden hundir a tu nación no hacerla la más rica y prometedora del mundo. Podrás encarnar a personajes influyentes en la historia y beneficiarse de sus rasgos y habilidades para barbar. Y como no podía ser de otra manera, hablando de la humanidad, deberás defenderte de naciones enemigas, usando turnos simultáneos en batallas o llegando a acuerdos que eviten la pérdida de vidas. Y ojo, porque puedes jugar también con otra gente con el multi. Más madera el mismo día 24 porque llega mi favorito del mes, Gritfall 2. Se trata de un nuevo RPG con una historia profunda, llena de decisiones y libertad. Nos situaremos tres años antes de lo sucedido en la primera parte. Esta vez jugaremos con un nativo llamado Tirfradi, al cual sacaron de su tierra y lo llevaron por la fuerza al continente de Gakane. En este lugar, la plaga de Melchior, la guerra y la política están devastándolo todo. Deberíamos hacer uso de nuestro ingenio para recuperar la libertad, usando la diplomacia como elemento principal, pero deberemos dominar el combate para no acabar muerto a manos de los que no podamos convencer. Descubriremos un lugar único, lleno de paisajes maravillosos, personajes bien desarrollados y tramas sólidas, que nos animarán a depelar cada uno de los secretos del juego. Deberemos conocer cada facción en conflicto, adentrarnos en sus problemas, intentar desvelar las conspiraciones para sacar ventaja de cada secreto. Cada decisión tendrá peso en la historia, la infiltración, la manipulación y la astucia serán nuestras principales armas para salir vivos de esta historia. Podremos crear ojo nuestro personaje y conseguir aliados que se unan a nuestro equipo, aunque, ojito, porque depende de cómo nos tratemos se podrán revelar o acabar en nuestra cama. Aunque lo importante es que los podemos usar en combate. En serio, gente, si os gustan las historias y los RPGs, al menos echadle un ojo. Y para terminar el mes, el día 29 de la nueva Selection of Zelda, y con sus wisdoms y amigos, otro Zelda llega para sorprendernos a todos con gameplay de ese que hace que la gente flipe. Nos volveremos a situar en Hyrule, probablemente el reino con más problemas de la historia y del que habría que huir muy fuerte porque siempre pasa algo. En esta ocasión, sus habitantes se están desapareciendo a causa de unas brechas que han surgido de la nada y que, ojo, se han llevado incluso a Link, así que esta vez será Zelda la que por fin se vaya de aventuras y de paso salve su reino. Lo que le gusta a la monarquía dejar el destino de un reino en un héroe random, ¿no? Aunará fuerzas con Trick, una hada de esas que suelen molestar bastante pero que le permitirá hacer uso de sus habilidades, como por ejemplo usar el centro para crear réplicas y vincularnos a objetos o seres para imitar sus movimientos o que estos imiten los nuestros. Entre las réplicas y las vinculaciones, podemos avanzar en el juego a nuestra manera, haciendo réplicas de enemigos, de camas, de jarrones y escoger el camino que queramos para resolver acertijos o vencer a monstruos. Ojito, porque es un nuevo Zelda, es un nuevo juegazo y esto siempre es así. Y esto es todo un mes más, volveremos el mes que viene con más juegos pero si estos os parecen pocos, tenéis más en nuestra web de randomtopicgame.es donde podéis ver el listado completo más allá de esta en nuestra selección. Nos veremos el mes que viene. ¡Gracias!